Laura Escanes ha actualizado los avances de su hija Roma en la escuela infantil. Ha sido en sus stories de Instagram donde la influencer ha puesto al día a sus seguidores de cómo la pequeña ha empezado a coger confianza. Que ella misma, sola, sin que yo tenga que pasarle a la profe, se va ella andando. He estado un rato, he estado 10 minutos, que mami, 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 pero al final ha sido ella solita que ha entrado por la puerta. Además, ha explicado el motivo de este avance en su hija. Así que yo he estado con Roma bastante en Barcelona, creo que es la tercera semana consecutiva que estoy en Barcelona, por temas de trabajo y logística, que teníamos que estar haciéndolo así. Total, que el tener que hacer esta rutina como más días seguidos lo he notado muchísimo. La decisión de Laura Irristo de que su hija fuera a una escuela infantil fue muy comentada y criticada en redes sociales, cuestionando a la influencer por dejar a su niña en la guardería para irse a hacer actividades de ocio. Unas críticas a las que el matrimonio ha hecho oídos sordos.